Este magisterio no va a permitir que nadie, que ningún político, sea de la fracción que sea, no venga a violentar la ley de la carrera docente. Tal y como lo habían anunciado, los educadores realizaron una marcha populosa desde la plaza cívica con destino final, la asamblea legislativa. No, el presupuesto fue enviado ayer a la asamblea, lleva un incremento de 30 millones para educación. Lo que no sabemos es si en ese presupuesto se contempló la revisión salarial, el dinero que se va a necesitar para la revisión salarial. A eso vamos a la asamblea, a decirle a los diputados, no pueden violar nuevamente la ley de la carrera docente. Ellos hacen las leyes y deben ser garantes de que se cumplan. Aseguran la violación del espíritu y letra del artículo 33 de la ley de la carrera docente, en la que señalan revisiones periódicas de los sueldos. Esa promesa que hizo el señor ministro de Educación, donde nos ofreció darnos el 50% a los maestros y las maestras, pero el 2 de septiembre nos expresó que no iba a haber ningún incremento salarial, esperamos pues que reflexione. Las negociaciones se han roto, la mesa desapareció, por lo que exigen la mejora de los salarios de los maestros. Vamos a seguir con las acciones que sean necesarias. Si este año, si el año escolar no lo da para hacer más acciones, el 2015 lo vamos a iniciar con nuevas acciones. Hoy que el FMLN está en el poder, dicen que somos de arena. La educación del pueblo no tiene colores ni ideología. El clamor del magisterio, dijeron, va en pro del cumplimiento de la ley. De lo contrario, la afectación al gremio podría generar un conflicto social de grandes dimensiones. Los docentes llegaron hasta el Palacio Legislativo, donde esperan tener un total apoyo de los legisladores de las diferentes fracciones. Con imágenes de Juan Arriaga, Olimpia Álvarez, Noticias 4 Visión.